La bolina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque son su ciudad. Si hay que componer alguna de ellas, no está bien, ¿por qué? Porque nosotros buscamos la dirección del centro, y esto va hacia el centro, todo chévere. Además, si esta es, digamos, la principal, si esta es la dirección que busco, y con el peso forma 90 grados, todo está chévere. Porque eso era lo que decíamos siempre, ¿no? ¿Recuerdas eso? Cuando tenías el plano de movimiento, ¿qué es lo que se hacía? Se buscaba fuerzas en esta dirección, y perpendicular a este plano. O sea, entonces se buscaba el dinámico. Tenía que ser paralelo, o perpendicular, una, de dos. Es igual acá, yo quiero la dirección del centro, en la principal, y la otra puede ser perpendicular sin ningún problema. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar uno. Al aplicar el fumita, entonces agarro, y voy a elegir, ¿no? Como te estoy dando, la velocidad tangencial o lineal. Sería V cuadrado entre R. Chicos, ¿qué fuerza iría acá? Porque ya tenemos la masa, velocidad y radio. ¿Qué fuerza iría en FR? ¿Qué dices? En 100. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. ¿Qué fuerza va, chicos? ¿Qué dices? Tienes que hacerte esa pregunta. Agarra y dice, oh, ¿cuál sería la fuerza resultante? Solo fíjate las fuerzas que van a favor o en contra del centro. Atentión. Atentión. O en contra del centro. Atentión. Positivo, sí o no, porque está a favor. O sea, a favor quiere decir apunta hacia el centro. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos. La tensión sería igual a la masa, que es 2, velocidad 10, y el radio es 11. Entonces, la tensión sería 20, 200, ¿sí? ¿Sí? O sea. O sea, es decir, los chicos siempre lo dejaron de defensores del pueblo. Profesor, eso no tiene nada que ver, pobrecito, está solo. No tiene nada que ver. Porque a mí solo me importará de arriba. Pero entonces eso no afecta, no afecta, porque yo estoy buscando fuerza, resultante en la dirección del centro. Nada más. Si no se dirige hacia el centro, no me interesa. Entonces, chicos, no interesa. ¿Está bien? Bueno, vamos ahora con el otro caso, lo mismo. Oye, ahora están verticales. Es lo mismo, chicos. Ahora, a ver, voy a atrasar el pesito. Por aquí está la tensión, tú ya sabes las direcciones de la fuerza. Tensión siempre es, se aleja del cuerpo. Y tú sabes que acá está el centro. El peso, como es el mismo, los mismos datos, el peso es 20. Y aplico fuerza resultante igual a la masa por aceleración en la dirección del centro. A su centro. Sería M, velocidad al cuadrado de R. Bien. A ver, ¿cuánto es la masa? La masa es 2, la velocidad es 10 y acá es 1. Pregunta. ¿Cuál sería la fuerza resultante en la dirección del centro? T más 20. T más 20. T más 20. ¿Más? T más 20. ¿Por qué? Ambos están apuntando hacia el centro, ¿sí o no? Oye, ambos se apuntan hacia el centro, así que los... Entonces, ¿t sería 100? 200 menos. ¿Está bien? Ya. A ver, mis estimados saltamontes. Pequeños chukis. Si tienes dudas, es el momento antes de borrar. O muy fácil. ¿Qué tal? ¿Todo bien, chicos? ¿Se entiende? ¿Qué pasa, chicos? ¿Los han castigado? Están muy, muy, muy tranquilos hoy día. ¿No parecen ustedes? Estuvo, bueno, el fin de semana. Sueño, dice. Sí, yo también estoy un poquito hambre. Bueno, si tengo un poquito de sueño también, ya me lo hago mucho. Después, ya me voy a dar un tanto. Ya en el cambio de bloque, ahí sí. No quiero buscar alimentos. No, mañana lo primero que hago es preparar café. Lo primero. Para despertar. Lo primero de bañarse con agua caliente es que te relaja mucho y te da sueño. Si es frío, mucho frío. Ya. No, nada. 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 Gracias. 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 Cuando se habla de dinámica circular hay una pregunta que es, escuchen, no como desde ayer, escuchen, cuando se habla de dinámica circular hay un aspecto teórico que es importante, ¿no? La mayoría de las preguntas es DCL, llegar al cuerpo libre, descomponer si por ahí está chueco y aplicar simplemente cuál es el resultante, igual la masa, cuál es la aceleración, solo que esta vez en la dirección de centro. ¿Ya? ¿Pero qué sucede? Si hay dos casos particulares que se deben indicar, ¿dónde ocurre la tensión máxima o la tensión mínima? Entonces, cuando este esferite está girando hay dos puntos particulares, el punto más alto y el punto más bajo, ¿sí? ¿En cuál de los dos crees que se da la máxima tensión? Arriba, arriba, arriba. Ahora sí, se da en el punto más bajo. O sea, la tensión máxima es en el punto más bajo, ¿ya? Es más, hay movimientos en el que la tensión en el punto más alto es cero. ¿Sí? O sea, cuando tú estás girando se puede dar el caso que la tensión sea cero. Entonces, la tensión en el punto más alto es mínima. Entonces, tengan cuidado, o sea, es al revés. Si me piden la máxima tensión, máxima tensión es en el punto más bajo. O sea, me piden mínima, mínimo valor en el punto más alto. ¿Está bien? No olviden esto, por favor, es importante. Entonces, en un problema me pueden decir, presta la tensión, mira, calcula el radio, el R, si la tensión máxima es 100 newton, y te doy los datos de masa y velocidad. Entonces, acá no te van a dar gráfico. Ustedes van a tener que interpretar o recordar la parte teórica, ¿sí? Si me piden la máxima tensión, ah, yo sé que es en el punto más bajo. ¿Está bien? Yo sé que es en el punto más bajo. Entonces, ahora le digo, bueno, voy a jugar con este problemita. Dibujo mi referencia para tener una referencia cuenta. Antes, nada más. Agarramos, lo bajamos. Guay. Y recuerden que este es mi centro, ¿no? Ya está. Entonces viene el reto, chicos Esta es la tensión Que es máxima Por acá está el peso Como es 5 El peso sería 50 Ya está Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que vaya fácil, aplico Fumita Fuerza resultante en la masa del centro Entonces, la fuerza resultante En la dirección del centro sería Escúchame ¿Cuál sería el orden? T-P o P-T ¿Cuál sería el orden, chicos? T-P T-P Porque T está apuntando al centro, ¿sí o no? Sería tensión menos peso Igual a masa, velocidad cuadrada entre R La tensión Ah, exacto ¿Cuánto es la tensión máxima? 100 Entonces sería 100 Menos peso que es 50 Masa es, ¿cuánto es 5? Masa es 5 La velocidad es 2 Al cuadrado Entre R Sería 50 4 por 5, 20 Aquí me dice cuánto vale el radio, por favor En decimales ¿Cuánto sería R? Operen eso 0,4 Despejando el valor del radio Pim, pum, pam ¿Cuánto es, chicos, chicas? Más 0,4 0,4 Listo Ahora, así como te piden El mínimo valor Pero con el máximo valor también De la misma forma te pueden pedir el mínimo Chicos La misma forma puede ser el mínimo No olviden estos dos casos No puede ser que Que te pidan Calculen la máxima tensión O algo relacionado con máximo O realmente mínimo Y no recuerde dónde está ubicado Es importante Muy importante Dónde se encuentra ubicada la esfera El móvil ¿Para qué? Porque como vamos a trazar el diagrama del cuerpo libre Tengo que analizar las fuerzas que están a favor o en contra del centro Para eso tengo que ver En este caso Si está en la parte baja Peso hacia abajo siempre Tensión hacia arriba Tiene sentidos opuestos Y él es el que digamos Gana Él mata Porque está a favor del centro Chicos Mucho cuidado Creo que acá hay un trato que se limitan Vamos a ver A ver Más de 5 kilogramos Radio que sea 2 Y una velocidad de 10 A ver Vamos a calcular la tensión Fíjate Vamos a calcular la tensión Si yo te estoy dando acá un ángulo Lo voy a llamar 37 Escucha Si yo te estoy dando un ángulo Eso quiere decir O lo más probable es que deba descomponer alguna parte Tú sabes eso Los ángulos que me dan Casi siempre me sirven Para descomponer la fuerza que está chotita Estás agarro Y empiezo a jugar con él Lo bueno Voy a trazar mi famoso peso De abajo Yo sé que es como la masa 5 El peso es 50 Luego Acá atrás Mi famosa tensión Yo sé que siempre sale Por ahí Indico que esto es el centro Me voy a olvidar A ver ¿Cuál parte es? Tensión o peso ¿Cuál es la chocito? Peso La tensión La tensión Eso A ver ¿Cuál es? Escuchen, escuchen Presten mucha atención por favor Porque todos tienen que contestar De igual forma ¿Ya? Tiene que ser una sola respuesta Eh Ya mira Te hago esta pregunta ¿Cuál es la dirección que importa ahora? Tensión La tensión Tensión que importa ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el punto que nos importa? El centro El centro Lo que nosotros ahora nos basamos ¿Sí? Cuando hablamos de sumatoria de fuerzas o de FUMA ¿Sí? Ahora hablamos de fuerza resultante a favor o en contra del centro Cuando vimos la semana pasada era Sumatoria de fuerzas a favor o en contra del movimiento Ahora es a favor o en contra del centro Quiere decir que la dirección del centro A la que le llaman radial Es la principal Es la que domina, digamos, en esta parte Entonces Esta dirección es la principal ¿Todo bien? Esta es la principal La dirección del centro Entonces Si esta es la principal ¿A cuál de los dos debería descomponer? Al peso Al peso Al peso ¿Qué dices? ¿Están de acuerdo que se debería descomponer al peso? ¿Sí o no? Sí, profe Sí, profe No hay duda, no es importante Recuerden, chicos Nosotros siempre nos basamos en la parte teórica Y decimos Ahí Como estamos determinando fuerza resultante A favor o en contra del centro Lo que debo hacer es Este es mi principal Entonces Voy a descomponer que aquí En las dos direcciones Ya está ¿Sí? Pin En el centro Y la otra tú sabes que es perpendicular No, lo clásico Siempre se descompone Uno es el centro Y el otro es perpendicular ¿Ya? Ahora La gran pregunta de Chupetín ¿Cuánto vale? ¿30? 30 30 A ver, escúchame Voy a ir comentando los errores más clases Escúchame Para poder descomponer este vector Caramba mía Para poder descomponer este vector Tengo que llevar este ángulo La mayoría lo dejo acá No, no Oye Tengo que poner este vector ¿Sí? Para esto Debo llevar el ángulo A cualquiera de estos dos lados Siempre con respecto A lo que vas a descomponer A ver, si tú eres 37 ¿Estarías de acuerdo que esto es 37? ¿Me avisas para demostrarlo? Si no, rapidito ¿No te das cuenta? Sí ¿Todos de acuerdo? Ya Sí, prefe Entonces Ya, acá, acá Entonces El que está al costado El 37 Es 40 Y esto es 30 Y él se descompone ¿Qué pasó? ¿Qué le hace? No le pegue Por favor Quiere cañito Quiere cañito Quiere cañito Ya A ver Entonces Ya partimos a la fuerza ¿Sí? Ya partimos a la fuerza Entonces Vamos a aplicar Nuevamente Fumita Sería Según el diagrama De cuerpo libre T Más 30 T Más 30 ¿Está bien? A favor Del centro Las dos La masa Por la velocidad Al cuadrado Entre el radio Masa es 5 La velocidad Es 10 Y el radio Es 2 ¿Cuánto sería La tensión Chicos? 220 A ver 220 ¿No? Sí Ya está ¿Qué tal chicos? Tengan cuidado Por favor acá Yo sé que al inicio Nosotros pensamos Que se debe Descomponer La tensión Y no es así Debemos descomponer La fuerza Que no se dirija Hacia el centro O que no sea Perpendicular ¿Ya? Entonces si veo El peso Y digo Y el peso está chueco Porque yo quiero Que la dirección Sea hacia el centro Que es el principal Y la otra Perpendicular ¿Está bien? Mucho cuidado Con eso por favor ¿Alguna duda Que puedan tener chicos? Sí ¿Qué me he hecho? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Todo bien? Listo ¿Cuántos días le queda Profesor Gatito? Mi gatita Es muy engreída Pero ahorita No podemos jugar Más rato Voy a jugar Ahí ya después Después de semanas Mirá este Acabó Las clases Ya fue el examen De la actualidad Ayer descansé Siempre editaba Seminarios Y hemos estado Toda la tarde Con mi gatita Y viendo Teli Qué rico Hemos visto Teli No dormió Seguro que quiere Seguir durmiendo Jugando No se puede Reclama Que tenía la turma Ahora chicos Este ejemplo Es para ustedes Cubre No te dejes sorprender Por el nombre Calcule la reacción Normal Del puente En el punto A ¿Cuál es el punto A? A Espera Más ¿Cuánto pesa Un auto? 600 kilogramos A veces 500 kilogramos A ver Ajá Velocidad 30 metros Por segundo Y en el radio Sin metro Yo creo que está bien así Listo Profe Dime El peso es 500 ¿No? Digo La masa Sí 500 kilogramos Ya perfecto Este es el punto A El punto más alto Del puente La parte más elevada Y te dice Que el radio Que es Sin metro Por acá Que se encuentra el centro A ver chicos Dos minutos Inténtenos por favor Dos minutos ¿Ah? Dos minutos Ya sabes El grama de cuerpo libre Si hay alguna chiquita Lo partes Si está chiquito Si está chiquito Si está chiquito Lo partes Y si no Y bueno Y luego Aplica FU A ver Rapidín Vamos Creo que entiendan eso Ya Ya Reacción normal Reacción normal Ale Ale ¿Esa es tu respuesta? O sea Wow Me sacaste el ojo Creo Ya Vamos chicos Cuando sale Inténtenlo Vamos Tienen que intentar eso Creo que me confundí Necios No falta ángulo No No A ver Vamos a desarrollar Chicos Escuchen Acabamos de ver Unos tres Cuatro problemas Y acabo de decir Que es lo mismo ¿Sí? Imagínate esto ¿No? O sea Hemos visto Lo de tensiones Ya Con una cuerdita Y de repente Vas a misión Y ya no hay una corda Si no hay un puente De repente Entonces Cuando tú vas a misión A veces cambian Algunas cosas Algunos nombres Pero el procedimiento Es lo mismo Quiero que entiendas eso Entonces Tienes que acostumbrar Entonces Me están pidiendo Bueno Dinámica circular Si no debe Sobre un puente Con curvita Me piden En el punto A O sea En el punto más alto Lo dibujo Ahí está Ahí está Mi carrito Voy a trazar Las fuerzas Yo sé que aquí Está el peso Que apunta hacia abajo Eso nunca cambia Esto sería 5.000 Porque si la masa Es 500 kilogramos El peso sería 5.000 newton Luego Y ahora El cuerpo libre Ese carrito Está en contacto Con él Con la parte Con el puente circular Con este piso Digamos Por llamarlo así Entonces Si está En contacto Aparece la normal ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo La reacción Normal Me están pidiendo ¿Está bien? Me están pidiendo ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces Ya tengo el diagrama del cuerpo libre No es necesario Descomponer Porque si te das cuenta Ambas Tienen La dirección Del centro ¿No? ¿Todo bien? Entonces ¿Qué voy a hacer? Aplico el fumita Rapidito Ahora le digo Bueno Voy a aplicar Fumita Masa La fuerza resultante Sería Peso Menos N Masa Velocidad Al cuadrado Entre el radio Vamos a reemplazar ¿Cómo de por qué Peso Menos La normal No me pueden preguntar ¿Por qué? Estamos hablando De la dirección Del centro ¿Cuál de estas dos Apunta al centro? ¿Qué? Él apunta al centro Más Más el peso Menos El anormal Que apunta hacia afuera Ya está Reemplazamos 5.000 Menos N Igual Masa 500 Velocidad 30 Sobre 100 De la dirección A ver ¿Cuánto hay aquí? Sería 900 Por 5 Es 4.500 5.000 Para que sea 4.500 500 ¿No? Listo Profe Entonces Debo considerar Que es una circunferencia Claro Pues Pequeña 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 Estoy diciendo No te digo que es círculo Es cierto Estoy pidiendo la reacción normal En el puente Pero te estoy dando el radio De esta curva Te estoy diciendo que ese es el centro Debes tomarlo como circunferencia De los ejemplos que hice Yo no colocaba todas las circunferencias Yo colocaba parte de ella Una parte Y la bolita Y la tensión Y yo le llamaba Centro O sea En ningún momento Yo he dibujado todas las circunferencias Creo que es un solo caso Para Estar en la teoría O el caso En particular De tensión Máxima Pero siempre estuve dibujando Solo parte de las circunferencias No todo Es igual Si te estoy dando el radio Lo tienes que sumir Como una circunferencia Es parte De una circunferencia ¿Sí? No olvides eso ¿Sí? Profe Ah, esa es muy buena Ángela Es que por esa razón Me confundí Pensé que era con ángulo ¿Con ángulo? ¿Estás hablando? Es que en el gráfico No se veía Que el punto Fuera perpendicular Al peso ¿El punto A? Claro O está re contra Perpendicular Está en el punto Más alto Creo Ya No Ja Y por qué No me preguntaron Profe ¿Es el punto Más alto? Ya A ver Acá hay una pregunta Muy buena De Angelita Profe ¿Por qué no podría Considerar Anular A N Y con el peso? Escúchame ¿Por qué no? O sea Elimino Al peso Y la normal Fácil Porque no está En equilibrio Esto de acá Se está moviendo Y está Generando Una aceleración Centrípeta ¿Por qué Centrípeta? Porque se mueve Sobre una superficie Circular ¿Está bien? Cuando se mueve Sobre una superficie Circular Se habla De una aceleración Centrípeta De una aceleración O una fuerza resultante De la dirección En el centro En esta dirección Hay una resultante No se mueve ¿Sí? Cuando es así Circular Se genera Una aceleración Centrípeta Esto quiere decir Que en esta dirección Hay una fuerza resultante Que no Obviamente Diferente ¿De acuerdo? Eso solo se da Cuando entramos O cuando Ingresa Una Tradictoria Circular ¿Ya pequeña? Muy buena Esta pregunta ¿Qué es lo que 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 No El A ver Es que no lo veo Quiero ver acá Un ratito No, no te van a dar ángulo No te van a decir Que es perpendicular Solo te van a decir En el punto En un punto A En un punto B Tengan cuidado Con eso chicos Tengan mucho cuidado Con eso Hay otra pregunta Gracias También La pregunta Es con el Balde de agua ¿Cómo? Hay también Problemas con el Balde de agua Que dicen La máxima Y la mínima También ¿Máxima y mínima qué? Sí Con balde de agua Si Viste el problema ¿Cómo? La mínima Máxima Sí He visto eso Pero con balde de agua Ah Así Ya les he dicho Agarren un balde Como Lo llenen de agua Esas que tienen su acita Y empiezan a dar vueltas Si lo das muy lento Te vas a mojar Si lo das así A una Velocidad aceptable Voltea el agua Y el agua no cae Es chévere Esa Esa experiencia Ese experimento En casi Profe Dime Y cada vez que te diga Reacción normal Siempre va a ser la normal Nada más ¿No? Bien Ya Ahora No me costaba nada Este ¿Cómo se llama? Pedirles O esas que calcula la normal No me costaba nada eso Pero Quise escribir reacción normal Para intentar sorprenderte un poco Porque son esas frasecitas a veces Cuando uno va en examen Cambian una palabra Y ustedes empiezan a A temblar No sé qué les pasa Tienen miedito Es por eso que usé La palabra reacción normal Tienen que conocerla La reacción normal Es solo normal ¿Sí? Nada más No me ojo Los problemas son fáciles Con piquita Con piquita Porque después Dices No No parece No hay que hablar No hay que hablar Va La de él El punto El punto Entendéis ¿Sí? Ahí viene el carrito ¿Cuánto va a pesar el carrito esta vez? El carrito sea chiquito Un pico Más a 100 kilogramos El radio que sea 20 metros Y nada más Ya Coche Te pide La mínima velocidad ¿Sí? Que debe tener el auto Para no caer por el agujerito Por el hueco Tú imaginas Yo imagino que has visto Películas de acción O no sé O algún tipo de película Donde Cuando vemos un hueco Dices Oh el puente está roto O acelera Porque si está yendo muy lento Que va a pasar bien Y se cae ¿Sí o no? Entonces ¿Qué es lo que hace? Oh acelera Empieza a aumentar la velocidad Para que Pueda pasar ese huequito Pueda pasar esta parte Sin caerse ¿Sí o no? Entonces Imagínate Que estás en esa situación Que estás en esa situación Cuando estás manejando Ahí tu super carro Y dices Oh No hay pista Se ha hecho un hueco ¿Qué vas a hacer? Tienes que acelerar Aumentar tu velocidad Entonces Tú agarras ahí Y sacas tus cálculos ¿Sí? Y quieres calcular La velocidad mínima Para no caer ¿Cuánto sería? ¿No? Diez raíz de dos ¿Ya? A ver Un minutazo Un minutazo Ahí Ah chévere Chévere Chequeale Está una fiera ¿Ah? Ya vamos a calcular ¿Sí? A barras Te ubicas Aquí en el huequito Ubico Al carrito ¿Sí? Pues justo pasando ese hueco La mínima velocidad que necesito Lo ubico en ese punto Trazo Y el peso Como es Cien sería Mil ¿Sí? Y no hay más fuerzas No hay más fuerzas La chica dice Oh y la normal No pues Eso hueco No hay nada No hay piso Quiere decir que en ese punto No hay reacción normal Tú sabes que por acá está el centro Acá lo voy a llamar centro Y aplicamos Nuevamente Fumita Nuevamente Fumita La fuerza resultante sería Peso que es mil La masa es Sin Y sería La velocidad al cuadrado Que es lo que quiero Sobre el radio Que es 20 ¿Sí? Agarramos Simplifico Sin 100 Y esto sería 20 por 10 200 Velocidad al cuadrado ¿No? Le saco raíz Bueno 200 es 100 por 2 Raíz de 100 es 10 Y luego Esa es la velocidad Con la que debe Pasar ese agujero Para no caer ¿Está chicos? Ya está A ver Pero profe Está bien pues La normal no sería También Reacción Como no hay rugosidad Nadie ha dicho eso Yo no he dicho lo contrario Yo he dicho que la reacción normal Es la normal Nada más Nunca hablé de rugosidad Ni nada por el estilo A ver Profe Sería la mínima Porque no sigue acelerando ¿Verdad? No Esa es la mínima velocidad Escucha Es la mínima velocidad Que necesitas Para no caer Es la mínima velocidad ¿Sí? Si no llegas A este valor Te caes Vas a caer Necesitas una mínima velocidad Para pasar Ese agujero ¿Ya? Es eso Ahora Ustedes tampoco Se van a hacer El gran problema En algunos casos Le pueden pedir velocidad mínima Y otras velocidad máxima A ustedes no les interesa eso Sea velocidad mínima o máxima ¿Qué es lo que vas a hacer? Diagrama de cuerpo libre Coloco mis fases Descomponer Si es necesario Y luego aplicar Fuma Igual a NAC Nada más Porque eso Del mínimo máximo Ustedes no lo analizan aún No lo analizan Más allá Cuando creces Chicos ¿Por qué es así? ¿Por qué conviendan las cosas? La verdad que son Son bien curiosos ¿Verdad? Porque acá te hablo De la reacción normal Nunca hablé de la aflicción Nunca hablé de la aflicción Los chicos dicen De la aflicción Y empiezan a analizar Y cuando es el caso No piensen Los chicos ¿Se acuerdan de la aflicción? La relación normal Cuando no es el caso Piensan en Flicción No sé Cosas raras ¿Sí? Estoy seguro Que la otra clase Van a decir Profe La aceleración centrípeta Era U El cuadrado de R ¿No? O sea La próxima Tiene un retraso De una clase Llego de una semana La próxima clase Seguro que van a hablar De circular Ahí van a filosofar Sobre circular Chukisoy ¿Por qué son así? ¿Por qué? Ya Ahora sí Jóvenes Dudas Rapidito Hay no hay Ya Como que siga Saca el material Apura Apurax Material Jóvenes Avance Material Avance Avance Ya está Vamos a ver Ojalá que tenga Problemas de circular A ver si no viene mucho A ver ¿Por qué es así? Me gusta La presentación A ver si Uy hay varios Ah que chévere La pregunta Trece Hay varios Problemas ¿Qué va acá? Chicos yo creo que para mañana Acabamos todos los problemas De circular Hoy En la clase de hoy A la mañana Acabamos El jueves Chicos Ve pensando Estaba O sea Tenía la idea De De Trabajar Algún repaso Desde dinámica Lineal Hasta circular Todo Esa era una Esa es una opción Y la otra opción es Combinar Estática Y dinámica No sé O sea ¿Quieres solo Dinámica Lineal Y circular? O dinámica Y estática Los dos combinados Ahí piénselo Piensa Piensa Para Para ver Cuál hacemos ¿Ya? Al final de la clase Me avisas O mejor mañana Mañana me dicen Porque es para el jueves Piensa bien De repente dices Oye yo creo que estática Es muy fácil Dinámica Me estoy confundiendo un poco Mejor solo dinámica O un surtidito De repente De los dos Ahí Ustedes Siempre conversan Se conocen Por ahí Al menos Por Por chat Ahí Converse Y ahí Mañana me avisan Cuatro Chicos ¿Cómo van a ir los simulacros? ¿Están aprobando Los simulacros? Por ahí Por ahí ¿Por ahí? ¿Por qué por ahí? Hay que aprobar Chicos A A preguntar Este Las cordas ¿Cómo va? Tienes Tienes Contra la carne Anta yuca Así que más En más lados No Mira ahí Yo Tienes Gracias. Ya, a ver chicos, vamos con estos tres ya, rapidito. ¿Qué me dice la número 13? Está bonita. Está muy bonita la número 13. Voy a pedir notas. La corre, le voy a decir que me envíe el reporte de física. Quiero ver cómo está. Voy a pedir el reporte. Si están muy bajos, también voy a pedir el examen. ¿Cuándo qué día da el simulacro? ¿Me pueden decir, por favor, qué día dan los simulacros? ¿Los jueves? Ya. Y entonces, voy a pedir el último simulacro a Carmen. ¿Qué me lo digo? O a la pierna, o a la pierna, o a la pierna. Quiero ver qué tal está. Si está muy bajo, voy a revisar el examen. De repente estuvo trampa. No es que, no, ¿por qué está bajo? Voy a revisar el examen. Pobre de ustedes que haya venido a representar en clase y haya salido mal. Pastigo. Digo, dice, tengo a tu papá que quita el regalo de Navidad, no sé. Profe, me vas a regalar mi Play 5, ya no, ya para el otro año. Hasta que ingreses. Lo virtual no me inspira. Tienes que inspirarte, amigo, porque si no, no vas a ingresar. Así de fácil. Lo virtual no me inspira. Tienes que inspirarte de alguna forma. Sí, porque si no, no vas a ingresar. Vas a perder un año. No, profe, lo virtual está tan complicado. Para ustedes, no, los que están preocupados de repente son los papás, ¿no? Que la economía de repente no está muy bien. Ha afectado a bastantes personas. Pero a ti, tú tienes que estudiar, estás en tu casa. Y lo complicado es que de repente no estás ahí viendo a tus compañeritos, compañeritas con el presencial o en el cole de repente. Que ibas al colegio o a la academia. Te sentabas por ahí y digamos que era un distractor. ¿No? Ver a tus compañeritos por ahí que hay que relajar un poco. Digamos que era relajante esa parte. Pero tenemos que adaptarnos, chicos. Tenemos que adaptarnos. A mí al principio dictar, o sea, un celular era complicado, pero se tiene que hacer. No es que no me inspire, no es que no me guste. Se tiene que hacer, porque no podemos perder un año. Entonces, tú me dices que no te sientes inspirado, estás perdiendo un año. Y si no estudias, no vas a ingresar. Las cosas tal cual. Nada que no me inspire, nos adaptamos siempre, chicos. No porque estemos así de forma virtual, o en la pandemia, todo eso. Voy a dejar de un año, pues, no, ya. Lo traigo, eso no está bien. Chicos, eso no está bien. Tenemos que adaptar a las cosas que se hacen. No podemos ser tan facilitas y decir, no, lo que esto no me gusta. No, eso está mal, chicos, ¿ah? Por favor. Voy a ir a la noche. Más tarde, más tarde quiero renegarte. Le voy a intentar ir renegando con mi gaturra. A ver, protesta, látigo. Ya, listo. Ahora sí, escucha. Ahora, vamos con la número 13. Se dice que la bolita de 2 kilogramos de masa, al pasar por la posición mostrada, punto más bajo, no me vayas a decir profilámbula, tiene una rapidez de 5, calcule la tensión. Yo imagino que algunos ya tienen la tensión. A ver, me dan los datos de velocidad 5, masa 2 kilogramos es igual a mi ejemplo, creo. Se han copiado y el radio es 1. ¿Está bien? Ahora, no me dan el radio. Lo que me dicen es la longitud de la cuerda. La longitud de la cuerda es un metro. Pero esa longitud viene a ser radio, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa? Es lo que vamos a hacer. El peso hacia abajo, que es 20. Pues aquí está la tensión. Y aplico mi famosa propiedad, FR, la dirección del centro, masa por aceleración centrícola. ¿Sí? Esto sería, tensión menos peso. A favor, menos en cuanto. Masa es 2. La aceleración es velocidad al cuadrado entre el radio que es 1. 25 por 2, 50. Pasa a sumar el 20, sería 70. Ya está. Clave es dinosaurio. ¿Está bien? Clave es dinosaurio. Vamos ahora, bien ahí, Rosita. Vamos ahora con la 15. La número 15 me dice, una esfera de 2 kilogramos de masa. Realiza un movimiento circunferencial en el plano vertical. Si en el instante he mostrado la tensión de la cuerda, ya en el instante he mostrado la tensión de la cuerda, tiene un módulo de 2 minutos de terminar la rapidez de HFI. Ya va acá, a ver. Me están dando la tensión en este punto. Yo sé que la tensión va hacia abajo. Me dice que esa tensión es 2. ¿Ya? A ver, vamos a contar los datos por aquí. El radio es 6. Y la masa es 2 kilogramos. Esos son los datos. La rapidez de dicho punto y el ángulo es 2. A ver. Bueno. Ya sabe. Diagrama de cuerpo libre. Ya tengo la tensión. Ahora voy a representar el peso. El peso es 20. Porque la masa es 2. Entonces, ya se les dijo que el que está hecho acá es el peso. Porque nosotros queremos la dirección del radio. Que es mi principal, la dirección del centro. Entonces, agarro, descompone. Si tú eres 30, esto es 30. Si tú eres 30, es esto. Por los notables. ¿Está bien? Por los notables. Ahora, estamos en el triángulo de 30 a 60. Si la hipotermos es 20, los más de 2 serían 10 y 10 raíz de 3. Entonces, esto es 10. Y esto es 10 raíz de 3. Por el notable de 30 a 60. Ya está. Nuevamente. Nuevamente, apretamos FUMA. ¿No? En la dirección del centro. ¿Cuánto sería? A ver. Fuerza resultante en la dirección del centro. 10 más 2. Ambos apuntan al centro. La masa es 2 kilogramos. La velocidad no se. Y el radio es 6. O el cuadrado. ¿Cuánto sería? 36. Comprándolo sería 6. ¿Verdad, chicos? Ese problema también. Casita. A ver. Yo creo que está bien. Sí, casita. Muy bien. Vamos ahora con la número 16. En la número 16. ¿Qué es lo que dice el problema? El ángulo es 37. El ángulo es 37. Me dice. La esperita. ¿Ustedes son 2 kilogramos? De 2 kilogramos de masa. Pasa por la posición indicada. Tengo una rápida de 3. Calcule con. Calcule la magnitud de la fuerza con la que la esferita presiona la superficie cómpava de radio aérea. Y esto es. Acá no hay un par, a ver. Acá no hay un par. No hay una superficie. quiere decir que esto es una superficie una superficie silíntima listo, vamos a calcular ahí está bien vamos a juntar los datos radio 50 centímetros la masa es 2 kilogramos y la velocidad es 3, nada más vamos a ver agarro y ya sabes grana de cuerpo libre no lo olvides jamás vamos con el peso 20 20 y como este está en contacto con la superficie silíndrica aquí aparece una normal y tú sabes que siempre ataca al bloque esa normal ¿qué cosa viene a hacer? esa normal es la fuerza que aparece por el contacto que se evita superficie no lo olvides nuevamente tenemos que descomponer el peso dos componentes voy a trasladar este ángulo por paralelas que sería 37 ¿me pueden decir por favor si la hipotenusa es 20 cuántos son los capetos? si la hipotenusa 12 y 16 12 y 16 12 y 16 y ahora ya 12 y 16 genial si no lo recuerdas dime para ayudarte ¿cuánto sería el 12 o el 16? 16 muy bien ahora ¿cómo se hace eso? vamos a a recordar al costado el 37 el 37 es 4 el es 3 y la hipotenusa es 5 entonces esa es la relación de catetos para que sea 20 por 4 por 4 por 4 de esa forma se trataba ahora como hemos visto tantas veces el 37 es 53 ya tiene que ser algo prácticamente aplico nuevamente un fumita ya chicos finalmente presten atención no se confíen la fuerza resultante sería 16 más 7 ambas apuntan hacia el centro masa es 2 la aceleración de velocidad al cuadrado o sea 3 al cuadrado entre el radio ¿cuánto es el radio chicos? ¿cuánto es el radio? 50 centímetros pero tiene que expresarse metros ¿cómo transformamos centímetros a metros? ¿recuerdas? entre 100 así es muy bien entre 100 y ahí esto es 0,5 ¿no? ya está listo y ahí usted mismo soma ya en cuestión de despejar ¿cuánto sería? 9 por 4 36 20 si no yo les dije que esa parte ya la operación la iba a sacar rapidito ¿clave caracol? sí caracolito cualquier duda es el momento chicos por favor antes de borrar ¿todo bien? seguimos entonces la gente se complica un montón en circular no pueden resolver en circular no se puede se ofrecer ¿no? no lo tanto no lo tanto la 17 está muy chévere un poquito atrás a ver chicos no lo tanto esperáme si no no lo tanto encer hanya An Dangerous Hmm a ver Recuerda que la fuerza centrípeta Es la fuerza resultante en la dirección del centro Te voy dibujando Para este caso Con estos datos Velocidad 10, masa 5 Tensión 100, no te doy el radio ¿Cuál sería la fuerza centrípeta? A ver, calculen eso Pedí el AT ¿Cuánto? 50 ¿Cuánto? Bien, bien, bien Vamos a desarrollar Profe Dime En la 15 pedían ¿Cómo se llama? La velocidad tangencial, ¿verdad? ¿En la 15? Sí, sí, porque Solamente veo de clave Aceleración 100, respeta Ya muy bien No sé qué calculamos ahí Se termina la rapidez Ah, no Se ha confundido en las unidades Ah, ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, por favor Está confundido en las unidades ¿Cómo se llama? Gracias Lo que pasa ¿Cómo se llama? ¡Bien! 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 Mira, ¿cuánto sale la fuerza centrípeta, chicos? ¿Cuánto sale la fuerza centrípeta, chicos? ¿50? Escucha, este problema está bien chévere, porque ya me dan todo, acá no se operan. Yo sé que esta es la tensión y sé que este es el peso. ¿Se o no? Entonces, la fuerza resultante en la dirección del centro, fuerza centrípeta, viene a ser T menos P. Nada más. Cuando te pides, escucha. Cuando te piden la fuerza centrípeta, recuerda, te están pidiendo la resultante. Solo te están pidiendo la resultante, nada más. ¿Ya, chicos? Solo eso. Sí, solo eso pide. ¿Qué pasó, Ale? Dime. Profe, profe, ¿me dices? O, con mucho teas. A ver, ¿qué más? La 19. Ya ve desarrollando, va intentando, no estás esperando que lo resuelva. Ya hemos visto los ejemplos. Ya puedes ir desarrollando todos los problemas. O, ya acabó. O, ya acabó. Ya, a ver, aquí. En la número 17, presten atención, por favor. La número 17 me dice, un automóvil de 1.200 kilogramos de masa, toma una curva, como se llama, toma una curva, de 30 metros de radio, con una velocidad de 90 kilómetros por hora. A ver, para empezar, eso, kilómetros por hora, no me gustó. ¿Dónde está? Te perdí. Velocidad, 90 kilómetros por hora. No seas malo. Ve pensando por cuánto multiplicamos, ¿no? ¿Qué más? La masa, 1.200 kilogramos. Ya está. ¿Está bien? Entonces, de frente, tú sabes que para llevarlo a metros por segundo, se multiplica por 5 sobre 18. 18, 18 aguas, 18 aguas, 5 por 5, 25 metros por segundo. Ahora sí está listo. Escúchame. Ese carrito, acá tenemos una pista, va a dar y va a entrar acá, va a entrar a la, a la curvita así, viene el carrito y va a entrar aquí, ¿está bien? Ahora, no lo puedo dibujar de esta forma porque tengo que trazar mi diagrama al cuerpo libre y si lo dibujo en esta, digamos, en esa disposición no es adecuada. Imagínate esto, que esto de acá sea tu, ¿cómo se llama? A lo mejor celular. Que el celular sea el carrito, ¿sí? Que el celular sea el carrito y lo vamos a representar así mismo. Esto que sea su trompita. O sea, que el carrito viene así y está dando una curva. Lo vamos a representar así sobre un plano horizontal. Viene el carrito o entra la curva. Entonces, como entra la curva, lo que estamos haciendo, ¿qué cosa es? Vemos la llanquita sin su trompita nada más, ¿está bien? Aquí está. Cuando yo trazo el diagrama del cuerpo libre para este carrito, peso, normal del piso y por ahí la ficción cierta. ¿Está bien? No olviden eso. Entonces, vamos a trazar el peso, que es 12.000. No te vayas a asustar. Como en 1.200 es 12.000. Aquí está la normal y por aquí aparece la fuerza de fricción. ¿Sí? La fuerza de fricción. ¿Ya, chicos? ¿Ya, chicos? Ya está. ¿Está bien? Oh, profe, ¿por qué hay fuerza de fricción? Claro, pues. Porque si no hubiera fricción, esto de acá sale disparado. Se sale disparado. A ver. Entonces, decimos lo siguiente. La fuerza resultante en la dirección del centro es masa por la velocidad cuadrada del radio. Ahora, como solo me están pidiendo la fuerza resultante en la dirección del centro, o llamada también fuerza centípeta, me faltaría conocer el valor de N. ¿Sí o no? ¿Todo bien? Me faltaría conocer el valor de N y luego el de la fricción. Está medio trampa. ¿Saben qué es lo bonito? El problema ya te da la masa. Te dice que hay 1.200. Ya te da la velocidad. Te dice que hay 25. Y ya te da el radio. Te dice que es 30. Entonces, ya podríamos calcular la fuerza resultante en la dirección del centro. A partir de estos datos, nada más. O sea, suele reemplazar. El problema es trampa, sí. Es trampa. Pero me están pidiendo la fuerza resultante en la dirección del centro. O sea, fuerza centípeta. Y ya tienes masa, velocidad y radio. Es una cuestión solo de reemplazar. 25.000. Hacia loco. 25.000. Ya, ¿qué haces? Sí. 25.000. Ya, chicos. La clave entonces sería... Pam, 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 pam. Besito. Sí, besito. Sería besito. Nada más. Vamos a ver con la 18. ¿Sí? Con la 18. En la número 18, te dice... Un auto se desplaza sobre un puente circular, sobre un puente circular de radio R. En la parte más alta, en la parte más alta, en la parte más alta, es de 20. Y en ese punto, la reacción normal sobre el auto es el 50% de su peso, sobre el auto. ¿Qué chévere, 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 chévere. A ver, vamos a los datos. El radio me dice que es R, bueno, es lo que quiero. ¿Cuánto es la masa, 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 masa? ¿Seguro que no te dan? Ya no te dan la masa. No te dan nada. La velocidad es nada más. La velocidad es R. Al menos algo, ¿eh? ¿Sí? Diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Agarras. Trazas el pesito. Todos me están diciendo que es M, ¿ah? Entonces, como no tengo el valor de M, diré que el peso es 10M. No queda la verdad. ¿Sí? Por acá está la normal. Por el contacto puente y llanta, digamos. Le está diciendo por dato que en el punto más alto, la normal es el 50% de su peso. O sea, la mitad. Si el peso es 10M, le está diciendo que la normal es 50. Por dato del problema. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos y aplicamos un fumito. Ya está. La fuerza resultante en la dirección del centro sería a favor 10M. En contra de 5M. Masa. La velocidad al cuadrado, o sea, 20 al cuadrado. Entre el radio. 10 menos 5, 5. Saca CM con M y despeja C. ¿Cuánto sería? 80, ¿no? Ya está. Clave de la 18 sería cachimbo. Sí, cachimbo. Ya está. Vamos ahora con la 19. Fíjate. En la 19 me dice, un ciclista ingresa a una pista circular. ¿Qué rapidez debe tener en el punto más alto para que en ese momento esté por desprenderse de la pista? Me dan el radio. Me dicen que el radio es 1,6. No me dan la masa tampoco. Si no me dan la masa, más o menos un M. Y bueno, solo eso. Vamos a dibujar al ciclista acá en la parte más alta. Y más o menos. En sus dientitas. Y bueno, por ahí está el pata y manejamos. Algo así ya. Entonces agarramos. Y vamos a trazar el diagrama del cuerpo limpio. Recuerda que acá está, escucha, el peso. Que como no tenemos la masa, simplemente digo PSM. Y por acá está la normal. Que es el contacto de las llantas con la superficie circular. ¿Está bien? Con la superficie circular. Bueno, chicos. Ahora, ¿qué me dice? Escúchame. El problema me está diciendo que está a punto de desprenderse. ¿Está a punto de desprenderse o caer? Es una venta para resaltar. Para que esté a punto de desprenderse de la pista. Entonces, se la agarra. Tiene que entrar a una cierta velocidad para que no se caiga. Para no caer. Entonces, se entra y te dice que en el punto más alto está a punto de desprenderse. ¿Qué quiere decir? Que las llantas están perdiendo contacto con la superficie. Como está a punto de caer, ya prácticamente se está desprendiendo. Entonces, cuando está a punto de caer, o sea, cuando se desprende, quiere decir que la normal pasa a ser cero. Porque es como si estuviera perdiendo contacto. Tú sabes que la normal es una fuerza de contacto entre los cuerpos. ¿Sí? Esa es la normal. Entonces, cuando está a punto de desprenderse, quiere decir que está perdiendo contacto. Y si pierde contacto, ya no existiría normal. ¿Sí, chicos? Entonces, primeramente, aplicamos humita. Reemplazo. Lo que pasa es que viene a ser peso nada más. O sea, solo hay una a favor. Velocidad al cuadrado entre el radio que es 1,6. Más a comas a cero. 10 por 1,6 es 16. Saco la raíz. 4. La clave es ahí entonces. Parece problemín. ¿Puede todo sale de casa? ¿Puede todo sale de casa? ¿Puede todo sale de casa? ¿Dime? La 16, su clave es 20, ¿no? ¿Puede todo sale? 6 sale. ¿Cómo? No digo de la 16. No me acuerdo. De verdad, por favor, confíenme en la clave del compañero. No me acuerdo. 20 ya. Si por ahí tú, Dayanita, te está diciendo que es 20. Chévere. Gracias a Ale, Dayana. A ver. Profe. Cuando el valor de la masa es desconocida, ¿significa que al final se elimina? Se supone. Porque si no, te deberían dar de datos, pues. O sea, tú no te hagas problema. Si no te dan la masa, tú solo asumes M. Se debería eliminar. Y si no se elimina, reclamas. Que te cambien de problema. ¿Por qué en la 17 hay fricción? Porque recuerda, pequeña, que esto es el centro. Y hay una fuerza. Escucha. Debe existir una fuerza que se dirija hacia el centro. ¿Cuál es esa fuerza que se dirija hacia el centro? La de rozamiento. Que es algo clásico, ¿no? Cuando un carrito se está moviendo en una pista, siempre hay fricción entre las llantas. Y el, este, ¿cómo se llama? Y la brilla la pista, el parimento. Siempre. Cuando esto entra a una curva, si no hubiera fricción, este carrito sale disparado. Sale disparado. ¿Está bien? Ya pequeñita. Esto siempre, o sea, ahí le aparece, porque es la fuerza que apunta hacia el centro. Tiene que haber una fuerza que apunta hacia el centro. ¿Cuál es esa? La fricción. Fricción. Profe. Dímelo. En la 18, 10M y 5M solamente son valores significativos, ¿no? O sea, que se puede tomar cualquiera igual. No. ¿Siempre va a ser así? 10M y 5M. No. Esto no es cualquiera. Es el peso. La masa por la gravedad. No es cualquiera. Ah, ya, ya, ya. Ya entendí. ¿Sí? Y es la mitad. No es cualquiera valorado. El peso es la mitad por la gravedad. La masa por la gravedad. Gracias. La suma es Cm y gravedad 10. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, gracias. Listo. Ya. La 14. No tengo idea de la 14. No la he revisado. No he revisado ni la 14 ni la 20 porque son problemas medio monstros. Solo se pierde tiempo con eso. Ya de repente mañana, ¿no? Cuando ya terminemos los problemas importantes, se puede hacer eso. Listo. Se cuidan mucho, chicos. Nos vemos mañana. Al mediodía. Por favor, repasen. No se olviden de repasar siempre. Adiósito. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Cuídense.